¡Ay, que yo lo digo! ¡Ay, por decirlo! ¡Aoy, que yo lo digo! ¡Ay, por decirme, gato! ¡Ay, por decirme, gato! ¡Ay, lo voy a,i! ¡Ay, mi papadrina, mendo didíme, gato! ¿Conle mi padre, que tanto lo pido cosmo? ¡Ay, lo voy a,lo pido cosmo! ¡Ay, lo voy a matar! ¿Cuándo es perro en chiquito? ¡Au, au! Me dice en perrito, pero ¿cuándo es grande? te dicen perrote cuando el chico es chiquito eres un carrito pero cuando el grande te dicen ay, ay, ay lo mando por qué por qué por qué por decirme que hay que ganar unido sí, sí por decirme que hay que ganar unido sí, sí por decirme ay, ya mi compañía ay, yo lo mato lo mato lo mato lo mato lo voy a matar ay, yo me digo ay, yo me digo ay, lo voy yo me lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dice el perrito, cuando el chico es grande, le dice el perrito. Cuando el chico es chiquito, le dice el carrito, cuando el chico es grande.